Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Zona Rosa. Y ya llega la Navidad, época de reflexión y también para admirar el arte en personas muy especiales que dejan plasmado todo lo que su imaginación les permite ver. Esto es lo que sucede en la ciudad de Uca. En tres salones de la Casa de la Cultura se encuentran las 60 obras de arte realizadas por jóvenes invidentes de nacimiento. Cuadros, esculturas y trabajos realizados en diferentes técnicas hacen parte de esta exhibición. La exposición va a estar hasta el 15 de diciembre y queremos que nos visiten no solamente las instituciones educativas gubernamentales, sino las instituciones educativas privadas y todas las personas que tengan de una u otra manera algo que ver o que tengan una persona con discapacidad en su casa. Porque de verdad esto nos coloca a reflexionar, a reflexionar de que somos incapaces a veces de realizar muchas cosas y estos amigos mal llamados, discapacitados, miren lo que nos están mostrando, que son capaces de realizar muchas cosas, de ver colores que nunca han visto, de sentir texturas que nunca han tenido la oportunidad de ver y aquí están plasmadas en esta maravillosa exposición que se llama Consentidos. Dieciocho artistas fueron los encargados de realizar esta exposición que estará hasta el 15 de diciembre en la Casa de la Cultura. Las personas interesadas pueden asistir en horarios de oficina. El pasado viernes 21 de noviembre los tulueños participaron del Baúl de la Abuela, un evento realizado para el bienestar de los adultos mayores y en donde los asistentes pudieron contribuir al fortalecimiento de las unidades productivas de los mismos. El Festival Gastronómico del Baúl de la Abuela se llevó a cabo en el Parque Lineal Juan María Céspedes, donde su objetivo era realizar actividades para la integración y el sano esparcimiento de la comunidad tulueña. Este festival tiene el objetivo de que los adultos puedan a través de las ventas generar algún ingreso, bien sea para su grupo o individual, algunos de ellos de forma individual. En este evento tuvieron la oportunidad de participar 40 grupos de adultos mayores en diferentes categorías como lo son comidas, mecato, artesanías, entre otras. También participaron comerciantes particulares que no pertenecen al grupo pero que sin embargo decidieron unirse al festival. Es una oportunidad que nos da la alcaldía y estamos muy agradecidos por tanta colaboración para nosotros con nuestro trabajo. Es una buena garantía para nosotros poder sacar las cositas que podamos hacer en nuestras casas. El festival contó con algunas presentaciones artísticas de grupos musicales conformados por los mismos adultos mayores para ambientar la tarde con música y con cultura. Con este evento se busca que la comunidad apoye y valore el trabajo de la población de adultos mayores que aporte al bienestar y el desarrollo del municipio. El almacén Andrade ofrece al público Colchones Panda, una nueva marca para que usted tenga la oportunidad de descansar de la mejor manera. Sabemos que en el tema de colchones hay una amplia gama de mercado, una amplia gama de producto donde las personas que puedan visitar y que quieran visitar el local se van a sentir bien atendidos. El deseo del gerente con esta nueva marca es el complemento de las camas que abarca la cadena Andrades. Sabemos que Andrades también tiene su fábrica propia de muebles que es Puerto Madero Muebles entonces como complemento a esto vienen los colchones, las personas ahora no van a venir solamente por el juego de alcoba sino que también se lo van a llevar con la misma garantía que se llevan el mueble, se llevan el colchón con la misma garantía y el tema de que somos fabricantes ya también en el tema de colchones. Al momento de visitar la tienda de colchones Panda el público encontrará varias promociones. Tenemos que llevar el colchón y pues estamos dando obsequios por la compra de colchones de igual forma recordamos a las personas que pueden llevarlo a crédito, tenemos financiación por medio de brilla, gases de occidente que también es muy fácil financiar por esta modalidad y pues el crédito personal y ahorita le estamos haciendo mucha fuerza que lleve su electrodoméstico ahorita y empiezo a pagarlo en el mes de febrero. Colchones Panda, una nueva marca hecha con la mejor tecnología. Tenemos la cama eléctrica como la puedes observar acá que es una cama que viene motorizada, se puede graduar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al deseo que el cliente la quiera tener. Viene con un motor de una batería de 9 voltios, viene con una batería de repuesto y pues no, colchones tenemos de diferentes estilos. Todo un beneficio para la familia. Nuestros colchones están fabricados en unas telas, en unos yacares, yacares importados de alto calibre, de alta gama. Vienen también con un sistema de espuma discolástica que pues permite que el colchón, una vez la persona lo utilice o el colchón se hunda, vuelva nuevamente a su nivel normal. Las garantías de los colchones Panda van desde los 3 hasta los 5 años. Todo depende del producto que el cliente desea llevar. Yo me despido por hoy. Estén atentos a las redes sociales de nuestro canal CNC porque muy pronto ustedes también podrán hacer parte activa de nuestra zona rosa. Un abracito y chao. Gracias por ver el video.